Oye, bien entrenadito, bien entrenadito. Bueno, vamos con Cristian Nodal. Resulta que el tema de Cristian Nodal, Casu, ha dado muchísimo de qué hablar este fin de semana. Recordemos que Casu da estas declaraciones que ponen en jaque a la familia Nodal y Aguilar. Porque las declaraciones de Casu son contundentes. Yo no sabía, yo no sabía que había otra persona. Yo no estaba enterada porque en las recientes entrevistas de Ángela Aguilar, ella dice que todo mundo estaba enterado y que no hay problema y que el escándalo lo hacemos en los medios. Pero Casu, pues les aventó la papa caliente, ¿no? Por un lado. Pero ahora también el chisme que trae esta parejita de Cristian Nodal y Ángela Aguilar es que podría haber un matrimonio falso. Sí, así falso como el de Victoria Rufo y Eugenio Derbez. Así de falso. Y es que según dijo Ponchote a través de su canal de YouTube o a través de las redes sociales, donde también en el canal de Mau RG1 compartió un mensaje que le llegó de una supuesta trabajadora del registro civil de Morelos, sitio donde la pareja contrajo matrimonio y asegura que el acto, que el acta, perdón, está desaparecida. Trabajo actualmente en el registro civil en el estado de Morelos. Ángela y Nodal se casaron en mi estado y te escribo para decirte que tal vez es un matrimonio falso. La persona que los casó fue el director estatal del registro civil de Morelos, es jefe de todos los municipios y días antes de la boda, nos dijeron que acudió su abogado de Ángela, señaló la trabajadora. Indicó que los rumores surgieron entre las autoridades estatales. Señaló que el acta de matrimonio debería ser un documento público que puede consultar cualquier persona. Sin embargo, no se encuentra disponible en el sistema de actas de nacimiento. En el acta 154 de matrimonio correspondiente del año 2024, si consultas una anterior y una posterior, si aparecen. Pero ningún ciudadano normal podría pedir semejante favor. Es decir, pues seas quien seas, te llames como te llames, vendas discos, no vendas discos. Tus actas de nacimiento, matrimonio o de defunción tendrían que estar en el registro. Y ser públicas para todo el mundo es como las amonestaciones cuando te vas a casar, no es para que ahí se va a casar la señorita fulana de tal con el joven fulano de tal. Y alguien dice, pues no se puede casar porque ya está casada conmigo. Sí, exacto. Por eso es necesario para tener como un antecedente y como un registro, no? Porque si no, entonces todo sería como muy raro. Bueno, explicaron que él intentó buscar el acta y efectivamente no está en el sistema. El mensaje que le llegó agrega que el juez comentó a la pareja que el acta se las enviaban desde el municipio de Amacuzac, donde fue la boda. Sin embargo, actualmente las actas no son digitales y ya no se envían. Además de que ellos los debió casar a el municipio. O sea, es un relajo porque puede ser que porque a veces este se cree que es en la ciudad, pero si es en los alrededores le pertenece a otra institución, no? Pero pues yo creo que ahora ya todo es digital. Como que no es digital allá? Yo creo que ahora se casaron cualquier en Puebla o en Morelos o Morelos, Morelos. Este yo creo que ahora en cualquier este en cualquier pueblo debe estar digitalizado. pues ni modo que no tengan Internet o computadoras y algo tan reciente. Todavía las actas de nacimiento de los 40 de los 30 todavía batallan. Andan batallando personas de esas edades por sus actas de nacimiento, sobre todo si se hicieron a mano y así. Sí, pero algo tan reciente como esta boda que fue hace como dos, tres meses. Qué raro, qué cosa tan extraña. Pues bueno, la gente o a lo mejor si se casaron en otro país o como dicen que se casaron en Italia o en Estados Unidos y que aquí fue que nomás así la faramalla, el ritual, la fiesta, el ritual, no el ritual de la fiesta. Vamos a hacerlo como si aquí hubiera sido, pero no fue, no fue aquí. Puede ser. Vaya usted a saber. Interesante punto de vista. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber.